Hoy, de zona de pareja de las distintas escuelas de San Felipe, se reúnen en la Escuela José de San Martín para participar en el Campeonato de Cueca 2017. El miércoles 30 de agosto, la Escuela José de San Martín celebró su segundo Campeonato de Cueca, que convocó a duplas de distintos establecimientos de San Felipe. ¿Cómo recibe nuestra escuela este Campeonato de Cueca? Mira, nosotros estamos muy felices de poder incentivar a los niños para que bailen, para que aprendan primero que nada a bailar y bueno, hacer estas actividades porque así ellos mucho más se incentivan, los papás acompañan y nuestra danza nacional va creciendo, va creciendo porque 10 años atrás los niños no se vestían de guasito, no disfrutaban como lo están disfrutando hoy en día. Así que muy feliz. Ojalá se sigan repitiendo estas actividades no solo en esta escuela, sino que en muchos lugares más. Invitamos a todos para que en fiestas patrias bailen Cueca. ¿Qué le parece que nuestra escuela haga actividades como esta? Yo creo que es fabuloso porque más que el grupo que recién bailó, fueron de kinder, es fomentar el folclor. Nos falta mucho identidad en este país porque el folclor chileno es la cumbia y nunca ha sido la cumbia. Tenemos que cultivar la cueca y en este colegio se está haciendo no solamente este tipo de actividades, sino que también despertar los valores patios. Los niños y niñas nos mostraron su talento en la pista de baile y nos contaron cómo se prepararon para el centámen. Bueno, tuvimos muchos ensayos y espero que nos salga bien porque tuvimos demasiados ensayos y demasiadas prácticas, entonces... eso. De que era chico yo siempre estaba preparado, porque bueno, desde los tres años que bailo, por eso es que siempre estoy preparado y listo. Ensayé demasiado junto a mi pareja de baile. En el colegio también nos daban tiempos para practicar y eso más que nada. Mucho esfuerzo y con ganas de ganar. Porque con mi pareja empezamos a ensayar mucho, mucho y ahí empezamos a ver que queríamos participar en este concurso. En tanto, el jurado comentó el nivel de la competencia. Como jurado, ¿cómo ha visto el nivel de los participantes? Es súper bueno el nivel, claramente, de los niños chicos. Es bueno porque así los papás incentivan a ellos para competir y cosas así, el nivel estuvo muy bueno. Mantener viva y promover nuestra danza nacional, ese es el lema de la Escuela José de San Martín. Que este campeonato de cuecas sea el puntapié inicial de las celebraciones de fiestas patria en nuestra escuela. ¡Gracias!